¿Por qué ya sabemos todos de qué hay? Muy buenos días chicos, es un gusto estar el día de hoy en la clase de medio natural con ustedes. Recuerden estar contentos, porque si yo ando todo aburrido, que yo ando que me acabo de levantar con mi pelo todo despeinado, voy a ver el pelo de cada uno. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Verdad? Así bien arregladitos. Imagínense que yo viniera con los coloches todos despeinados. ¿Qué van a decir ustedes? Entonces, Samini se arregló para dar la clase. Muy bien, mis amores, es un gusto estar el día de hoy con ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de los músculos. ¿Dónde tienen músculos ustedes? ¿Dónde tienen músculos? A ver, en el barrio. En el barrio, en los brazos. Quiero ver ese músculo. Uy, muy bien, solo porque no les puedo hacer cosquillas, si no les llegaba a hacer cosquillas por ahí. Y Vanessa, ¿dónde está tu músculo? Yo no lo miro. Es que a mí me da vergüenza, a mí me da vergüenza. Eso va, Ande, muy bien. Muy bien, excelente, chicos. Y José Marco, el músculo. Sí, esa bonita le da miedo a enseñar su músculo. Les da miedo, no sean así. Aunque tengan poquito, quiero ver el músculo, no sean así. Muy bien, chicos, vamos a ver un video primero antes de empezar a hacer nuestra actividad, ¿sí? Les voy a compartir pantalla. Primero pongo en pantalla completa. ¿Ven ustedes una imagen? ¿Mis? ¿Mis? Sí, mis, la miramos todos. ¿Qué dice la imagen? Los músculos. Los músculos. Eso, muy bien. Los músculos. Los músculos, chicos. El sistema muscular está compuesto por los músculos y tendones. Miren, hasta color le agrego yo a la imagen para que les guste más. Los músculos son los que nos permiten hacer las distintas actividades. En este caso, jugar, la pelota, debotar la pelota. ¿Qué está haciendo este niño? Miren. Misi, correr. Podemos correr. Ajá, podemos saltar. Saltar. Saltar en cuenta. Fíjense, andar en bici. Andar en bici. Los niños se clasifican en sus partes. Se clasifican en músculos involuntarios. Los músculos involuntarios son todos aquellos que trabajan sin el control de nosotros. Quiere decir que yo no mando para que pueda trabajar. Cuando mi estómago trabaja, cuando el tiempo se sanó los alimentos, yo no le digo al estómago, estómago, déjale funcionar. Porque no puedo. Él sigue funcionando incluso cuando nosotros estamos durmiendo. Estos son los músculos involuntarios. Son todos aquellos músculos que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar a la hora de cómo se va a mover. Como el corazón, el estómago, los pulmones. ¿Qué es esto, chicos? Esto es el corazón. El corazón. El corazón. El corazón. El corazón. Imaginen ustedes en este momento. Yo no le puedo decir a mi corazón, corazón, deja de latir, ¿o sí? No. No se muere. El corazón es un músculo involuntario. Involuntario quiere decir que yo no puedo dominarlo. Yo no puedo decir, está nada más hasta que llegue. No, ¿verdad? No. También tenemos otra clasificación que es lo contrario a involuntarios. ¿Qué es lo contrario de involuntarios? ¿Qué es lo que uno no puede controlar y lo que uno no puede controlar? Tenemos los músculos. Voluntarios son los músculos que podemos controlar. Eso. Son los músculos que yo puedo controlar. Es decir, que yo los mando. Este movimiento yo lo puedo hacer con mi cuerpo, ¿verdad? No es que mi cuerpo de un solo lo vaya a hacer. No. Yo soy quien domina esta parte del cuerpo. También, si yo quiero hacer este estiramiento, soy yo quien está dominando eso. Eso sucede con los movimientos, chicos, y las expresiones de la cara. Imagínense que, pues, el día de hoy no les van a dar desayuno, almuerzo, ni cena. ¿Qué carita vamos a poner? Ay, miren, la chica está bien triste. Las expresiones de mi rostro yo las mando. No se manda solita la cara triste, ¿verdad? Cuando yo estoy feliz de que me han dado mi chocolate en mi paleta favorita, mi depresión cambia, ¿verdad? Cuando yo quiero hacer esto, miren, cuando se fuerza en el músculo, es algo que ustedes lo están dominando. No es que se venga solo, ¿verdad? No es que mi brazo se vaya a estirar y vaya a salir la fuerza. No, 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 no. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a ver todo lo relacionado con los músculos. A ver, ¿dónde está un músculo que sea involuntario? Señalen ustedes. ¿Dónde está dentro de su cuerpo? No, sí. ¿El estómago? ¿El estómago? ¿El estómago? ¿El estómago, chicos? El corazón, yo no le digo a mi corazón cuándo tiene que latir. ¿Cuándo tiene que latir? ¿Qué expresión ponen ustedes cuando están llorando? ¿Cuándo están llorando? Ay, no. Arrugan todo, arrugan todo, ¿verdad? De que están muy tristes. Esas expresiones yo las mando. Yo le digo a mi cuerpo cuáles tienen que ser. Solo vamos a escuchar a Nati. ¿Cuál es tu duda, mi amor? Creo que Nati se fue. Dime, mi amor. Hay una cosa que se llama lucerna para el cuerpo. ¿Qué se llama? Lucerna. Ajá. Pues dicen que es para que los huesos se habiliten. Nati ya está bailando ahí. Exacto, mi amor, sí. Nos ayuda a los huesos. Es que los huesos hay que cuidarlos por lo mismo, mis amores. O sea, si ustedes no cuidan sus huesos, hay personas que sufren de enfermedades, chicos, en donde no pueden mover muy bien sus manos. Por ejemplo, a veces se quedan así, miren, cuídense mucho, chicos, cuídense, para que cuando ustedes lleguen a viejitos, no parezcan de todo esto. Vamos a sacar nuestro cuaderno, chicos, en la hoja nueva, o nueva, perdón, o en la hoja que nos corresponde al día de hoy. ¿Estamos? Eso, muy bien. Y les voy a compartir. Ah, Ian, dime, Ian, cuéntame, campeón, ¿en qué te puedo ayudar? Mis camiones de radio. ¿El radio? ¿El quién? El radio. Es un aparato de cuerpo. ¿De verdad? ¿A ese no lo conocía? Yo tampoco. Yo quiero que lo vean seguro en el primero que nadie. Oh, mira, cada día aprendemos. Yo todos los días aprendo con ustedes, de verdad se los digo. Todo. Voy a compartir pantalla, chicos, para que ustedes puedan ver. Miren que todos los días no esfuerzo porque quede lo más bonito posible. Así que a ustedes les guste, que ustedes digan eso, ¿eh? Muy bien, chicos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, mi. Ok. Ese es el título. El título es... El título es... Ese es el título. Vamos a ver lo más importante en nuestro cuaderno. En nuestro cuaderno siempre va a ir lo más importante del tema. Tipos de músculos y recuerden que, por favor, va en medio y va subrayado. Todos los músculos. Todos los tiempos. Vamos. Todos los músculos. Todos los músculos. Todos los músculos. Todos los músculos. ¿Tú lo puedes hacer con la pizarra? ¿Yemana? ¿Puedo hacer el título con la pizarra? No. Pero aún no, mi amor. No. En el segundo bimestre voy a ver cómo están trabajando el cuaderno. Y si ya estamos excelentes, con mucho gusto yo los voy a dejar la pizca. ¿Eh? En este momento... Sí, no se preocupen. Yo necesito ver que los chicos de... Porque recuerden que... No se subrayar el título, ¿verdad? No se subrayar el título, ¿verdad? No se subrayar el título, ¿verdad? Mi amor, todos los títulos y subtítulos subrayados, por favor. Y ya terminé de escribir el título. Pero, por Dios, qué rapidez. Yo también, mis... Ustedes tienen aplausos. Yo acabo de subrayar el título. Ok, entonces... Yo acabo de subrayarlo y también de escribir. Yo también. Ok, vamos con la primera, mis amores. Vamos a ver a... Ricardo, enciende tu micrófono, Ricardo. Ricardo, ¿me oyes? ¿Me escuchas? ¿Estás por aquí? ¿Ontas? Sí. Ahí está. Muy bien. ¿Tú nos vas a decir qué dice aquí, mi amor? ¿Qué dice aquí? Voluntarios. Voluntarios. Voluntarios actúan bajo nuestro control. Eso. Vamos a escribir voluntarios. Recuerden que aquí está el puntito, entonces hacemos el puntito justo en la esquina. Miren. Voluntarios, dos puntos, actúan bajo nuestro control. Por ejemplo, lo que ustedes están haciendo en este momento de escribir. La mano no se va a venir solita y va a empezar a escribir todo lo que ustedes van a tocar. No, bueno. Y así rayones. Ah, no, no digamos. Oigan, ¿alguien creerá que después de terminar este programa se le habla otra vez? ¿Ah? Sí. 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 ¿Usted sabe cuándo vamos a ir al colegio para recibir clases allá? Pues aún no, aún no. Tiene que decir la ministra de Educación. Ajá. Bueno, bonito fuera que yo supiera, chicos, y les diga, sí, ya pronto. No, mis amores, aún no se sabe, pero esperemos que sea pronto. ¿Verdad? O tal vez todo el año nos quedemos aquí encerrados. Ahora vamos a escuchar a Vanessa. ¿Qué terminé, Miss? Enciende tu micrófono. Creo que no lo has apagado. Enciende tu micrófono. No lo he apagado. Miss, no lo he apagado. ¿Vas a decirme qué dice acá? ¿Qué dice aquí, Vanessa? Dicen voluntarios, trabajan sin el control de nuestra voluntad. Excelente. Entonces, mis amores, escribimos involuntarios, dos puntos. Trabajan sin el control de nuestra voluntad. ¿Ya vieron? Miren qué buenísima onda soy. Siempre les digo que es lo más importante, lo más importante. Los chicos que vienen llegando, que no sé por qué vienen llegando a las 8 y 23. Entonces, por favor, mis amores, necesito que se pongan en el cuaderno de medio natural. Estamos hablando del tipo de músculos. Y ya escribimos tipos de músculos, los subrayamos, dejamos una línea y escribimos voluntarios. Son todos aquellos que actúan bajo nuestro control. E involuntarios trabajan sin el control de nuestra voluntad. A los chicos que se acaban de conectar. Yo sé que a veces hay inconvenientes, pero les aconsejo que sean de tres a dos minutos después, porque así pueden ver ustedes la explicación y el video. Mi esposo, hay que levantarse en este piano. Sí, mis amores. Miren, yo sé que a veces se va la luz en nuestras casas a las 8 y 10 y te mismo conectan a las 8 y 30. Yo me levanto a las 7. Pero ustedes siempre tienen que levantarse con todos los ánimos, incluso cantando. Buenos días. A la noche. No están bailando, váyanse a bañar. Luego bien contentos. Hoy les voy a dar con todas las clases. A mí nada me va a desanimar. Se vienen con todo. Cada clase son bonitas. Las clases, bueno, malas mías, son mentiras. Todas las clases son bonitas. Entonces, con toda la alegría. Ya me terminé. Ya terminé. Entonces, Leónidas, enciende tu micrófono y tú nos vas a decir lo que va a aparecer en este momento. Leónidas, Leónidas, Leónidas. Leónidas, ¿qué dice aquí? Lo que acaba de aparecer. Músculos según su forma. Músculos según su forma. Excelente, campeón. Ahora vamos a ver Carlos Miguel. ¿Qué dice aquí? Estos músculos según su forma es un subtítulo. Ahí lo subrayan. Carlos, me vas a decir, mi amor, ¿qué dice en este? ¿Qué dice? Que la cabeza permite hacer gestos, masticar y hablar. Excelente, mi amor. Entonces, el día de hoy estamos viendo tipos de músculos y los músculos según su forma. Dicen que los de la cabeza, o sea, los de nuestra cara, nos permiten hacer gestos. No vayan a hacer cuando les esté hablando mami porque los van a regañar. Masticar cuando yo ya tengo el alimento en la boca y hablar, que es lo que estoy haciendo con ustedes. Y lo que a ustedes les encanta hacer cuando mi Giovanna no ha empezado la clase. Aquí ya están. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todo lo hace mi actitud. Todas las clases son... Ya les dije cuál más, pero ustedes no digan nada, esto es un secreto entre nosotros. ¿Qué más? Yo no hay nada. ¿Lo escuchaste? No, ya no. Es que mira, pues te digo que todo lo hace una buena actitud, no importa que sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Cada domingo no sé porque no sé qué hora sienten ustedes, ¿verdad? Pero que todo lo hace una actitud, que todas las clases son lindas, lindas, solo que ya les dije cuál es más, solo ustedes no digan nada. Solo entre nosotros. Quedaremos... Mis, Joaquín rayó otra vez la pantalla, como siempre. ¿Tienes cuentes? Ahí estamos, princesa, muy bien. ¿Estamos en el cuaderno, amor? Mis, al parecer a Joaquín le encantan rayar las pantallas de todas las clases, pero más son las de mis Claudia. Joaquín. De modo. Ay, Joaquín. Hasta siempre la mis Claudia le dice, no, te voy a dejar tareas extras y reyes una vez más. No. Y a veces sí le dejas estar. Bueno, ustedes, chicos, tercero, me están representando a mí, con las demás maestras. Todos bien lindos, bien portados, participativos, contentos. Yo soy un daño porque no sé daño. Por favor. Ahora voy... Ya terminé mi... Evangelín, tú me vas a decir, princesa, qué dice en la siguiente. Evangelín, ¿me oyes, me escuchas? ¿Estás por aquí, estás por allá? Sí. Ah, estás por aquí, muy bien. Tú me vas a decir qué dice en la siguiente, qué dice aquí. El... ¿Qué le ves? Del tronco permite girar y doblar la cintura. Eso, muy bien. O sea, del tronco, el tronco, ¿verdad? Que ustedes tienen en su cuerpo, no, el del árbol del árbol, el tronco y su cuerpo. Puede mover y girar la cintura. Uy, yo no tengo tronco. Cuando ustedes bailan, quieren que hay algo así. O salsa, o bachata. Salsa, bachata. ¿Quién quiere una pizza con salsa? Ven, tamalitos, chipilines, lo que sea. Ven, 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 cómprame. Muy bien, chicos. Y vamos con la última. Y la última de esta parte, porque aún falta el libro. Majo, Majo, enciende tu micrófono, princesa. Ahí estás. Dime qué dice acá, mi amor. De las extremidades permiten mover los brazos y piernas. Excelente, y esa es la última que vamos a escribir en nuestro cuaderno. Excelente, mi amor, muy bien. Esa es la última. Miren, me avisó porque dijo todo en el libro. Ya miren. Si alguien se conectó tarde, mis amores, si alguien se acaba de conectar o alguien se conectó muy tarde, recuerden que el video quedará guardado, ¿sí? Porque ya luego de esto vamos a pasar a nuestro libro. Así que si alguien, por una u otra razón, yo comprendo que hay inconvenientes, se conectó tarde, puede ver el video más tarde, ¿sí? Porque ya vamos a pasar a nuestro libro. A nuestro libro precioso y hermoso. ¡Ya, Luis! Eso, muy bien. Sí. Mi amor, ve a tu libro. Tú quieres terminar, tú puedes ir a tu libro. Puedes ir a tu libro y prepararte con tu lápiz, prepararte con las ganas. Miren, cuando nosotros tenemos una buena actitud, ni sentimos la clase. Es más, ni sentimos el mediodía. Cuando nosotros sentimos, ya son las 11.50, que es la última clase. Bueno, que yo utilicé toda la hojita y cabal me quedó. Cabal. Ya terminé, Luis. Cabal, me quedó. Yo dos, Luis. Dos. Ya terminé, Luis. Muy bien. Muy bien. Ya terminé. Muy bien. Muy bien. Tercero, muy bien. Voy a esperar dos minutitos, chicos. Si alguien por una u otra razón se conectó tarde, recuerden que más tarde se subirá el video, ¿sí? Y pueden terminar. Ya la próxima. Ya terminé. Por fin. La clase inicia a las 8 y 10. 8 y 10. Luis, yo ya terminé. Muy bien, mi amor. Ya te fijas. Es una de nuestras acciones puntuales, pero porque no tenemos problemas. Luis, yo fui la primera conectada. Incluso a mí se han dado cuenta que los primeros días a mí me pasaba. Se nos cortaba la señal, no me agarraba el sol, luego que no los escuchaba, luego que no los miraba. Todo nos puede pasar. Pero recuerden siempre, pues, que no es tarde, son tres minutos después. La clase inicia a las 8 y 10. Y yo siempre hago tiempo. Tres, cuatro y diez. Luis, ya terminé. Muy bien, mi amor. Luis, hay que mandar fotos de esto. No hay libros de manos. No hay que mandarme fotos. Del cuaderno, no. ¿Manda? Del libro, sí. Ahora sí. Solo vamos a hacer un pequeño ejercicio acerca de los músculos. Muy bien. Brazos arriba. ¡Vamos al libro! Sí, sí. Primero los brazos. Es una pregunta. ¿Cuál es mi hijo que le tenía que tomar? El merengue que les voy a mostrar. Bueno. No sé. Los voy a poner a bailar algo, pero tienen que bailar. Yo no sé. No. Haz nada. Haz nada. Pongan sus manos, chicos. Manos, pero no. No queden así. Va. Vanen. Ahí también. Ahí también. Así. Brazos. Muy bien, mis amores. El estar haciendo este movimiento, quiero ver, somos nosotros, como les dije la vez pasada, ¿verdad? El acerto de acá, soy yo quien está mandando en mi cuerpo. Estamos hablando. Y yo le voy a hacer movimientos a la puerta. Acá. Soy yo quien lo está haciendo, ¿verdad? Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Como cuando le dieron un dulce y ustedes, esto es su respuesta. Sí. Muy bien. Ahora, chicos, nos vamos a levantar porque no solo vamos a ver los músculos. Ahorita ya habíamos de la cara. A ver. ¿Cómo hace uno cuando está masticando? ¿Mm? Ajá. Hay un músculo, tenemos la lengua. Muevan la lengua en círculos. ¿Círculos? ¿Sí? Ahí, ¿no? Este ejercicio cuenta a puntos, chicos. Estoy viendo a unos que solo están así, miren. Este ejercicio cuenta a puntos, de verdad se los digo. Bueno, ahora ya vimos de la cara, ya vimos de por acá en nuestro cuello. Vamos a los hombros. ¿Cómo hacen los hombros? Cuando ustedes quieran ser para atrás. Perfecto. Vamos con la cintura. Vamos con la cintura para acá, para allá, para allá, para acá. Muy bien. Ahora vamos a ver. Miren. O sea, sí, miren. Arriba. Una. Así. Miren, yo lo estoy haciendo hasta arriba. Esto parece más físico que la tuya. uno, dos, tres muy bien muy bien, ¿qué más? ¿qué más? Evangelí José Marcos, no te veo las piernas José Marcos no veo que estás haciendo esto, mira pero no estás subiendo las piernas ¿qué más? ¿qué más? Vanessa, muy bien, Ángela Marquito, muy bien Valery excelente, chicos yo también me cansé ok, ya me voy a sentar vamos a la página, chicos 38, página 38 del libro de México sí, mamá, 38 yo ya voy por la 78 ¿qué más? ¿cómo avanzas? aquí estoy la 38 eso 38, 39 38, escuchen lo que les voy a decir solo la 38, por favor no se vayan a adelantar porque luego mañana hacemos otra página y me dicen, mis, ya terminé mis, mis, mis entonces, seguimos instrucciones solo la página 38 38 y vendrá en este momento Ian Alonso Ian, ¿qué dice la serie número uno? el ejercicio número uno de color anaranjado observa las imágenes y luego completa el texto a ver, chicos miren la niña cómo está sentada se parece a ustedes, ¿verdad? lo que está su pierna es una cuadricep femoral que el de abajo se llama bíceps femoral ok, vamos con la niña en la otra imagen está levantando una pierna levanten ustedes una pierna pero no me la dejen mostrar porque me van a regañar a mí solo ahí en su lugar cuadricep ya vieron que todos los niños tenemos más de 600 los chicos y cada uno de ellos tiene nombre y cada uno de ellos cumple una función en nuestro cuerpo y tenemos abajo donde dice mucho ya excelente chicos vamos a esperar para ver que nos va a ayudar esta imagen Carla Guzmán ¿qué dice la serie número dos? ¿andas por aquí Carla? no, sí fui ¿puedo hacerlo yo, Miss? Marga con un chiquelas que forma el aparato locomotor ¿usted? no sé si soy yo porque si no los escucho observa las imágenes y marca con un asterisco las que conforman el aparato locomotor el aparato locomotor son los músculos ok el primero cerebro ¿es parte del sistema locomotor? no no ¿el otro que dice músculo es parte del sistema locomotor? sí sí chequecito chequecito déjame Miss el segundo es el aparato locomotor eso nos queda un minuto ¿quién está diciendo Miss? ¿quién está diciendo Miss? dice las articulaciones son parte del sistema locomotor las articulaciones ¿ustedes con el a? muy bien no le escucho preguntas ¿cuáles?